Sí, este último tiempo, bueno, se estaba normalizando, por supuesto que no es tan sencillo, sabemos que hay muchas demandas de distintos sectores, tanto sea en el tema de médicos, como también así como enfermeros profesionales, que es justamente una parte donde se va a ir cubriendo de a poco, y algunas partes ya se ha hecho, y bueno, con el gerente que está hoy, bueno, que ya hace un año que está, el doctor Barney, bueno, hemos tenido justamente conversaciones para que eso se vaya componiendo en distinto, tanto para que el tanto la gente del plantel que trabaja en el hospital, brindemos el mejor servicio y que bueno, que la gente reciba así su servicio, ¿no? ¿Falta de profesionales sobre todo? Bueno, hay algunas áreas, pero se va cubriendo, ¿no? Por supuesto, sé que en general tenemos una demanda, pero yo calculo que eso se va componiendo, ¿no? Hace muy poco tiempo se realizaron protestas, la gente de la interhospitalaria, el doctor Dallel también estuvo planteando problemáticas que existen en el hospital. Sí, y bueno, usted ha visto que generalmente por distintas circunstancias a veces suceden temas en los cuales, bueno, que deben prestar más atención, que no, tanto el profesional y como la parte gerencial, y bueno, yo pienso que eso ya lo van a ir regularizando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!